A las 3, 2, 1, vale, bienvenidos amigos, ¿cómo están? No sé si sabías que ese es mi saludo ¡Ja, ja, 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 ja! Se ha que recibe el tiro ¡Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Bueno gente, bienvenidos a este nuevo gameplay Vamos a hacer un gameplay con el señor Tarenexo Bondar, ¿cómo están? Mariano Bondar ¿Qué va a pasar hoy? Vamos a jugar al FIFA Un juego que muchos de ustedes seguramente juegan cuando se juntan ahí con amigos Como es un fútbol, es un partido de fútbol Tenemos hinchada acá atrás ¡Oh no! ¿Y qué pasa gente? ¿Qué va a pasar? La verdad que estamos muy nerviosos Vamos a ir al extremo El que hace gol al otro ¡Aaah! ¡Que lo mareó! ¡Lo electrifica! ¡La puta que lo mareó! 8 goles te voy a hacer Esto se va a hacer, en serio Vamos a jugar muy concentrados La verdad cada vez que hagan un gol Sabés que... Bueno, a ver Voy a elegir los equipitos ¿Con qué querés jugar? A ver, yo estoy teniendo que jugar con algo que... Bueno, yo te voy a jugar con el Chelsea ¡Ah, bueno! Elegiste uno bueno Con el Barcelona, ah, bueno ¿Qué bueno? Soy Messi Yo tengo una maldición Vos sabés que siempre en mi canal cuando hago algo Siempre pierdo Pero hoy que sea el día que gano Bueno, no puede ser Arrancamos, che Dale El Barça, perro ¡Eee! ¡Uy! 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 ¡No! ¡Estoy poniendo con la otra! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Arguero, arquero! ¡Estamos tranquilos, muchachos! ¡No! 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 ¡Hacera! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Dale! ¡Dale! ¡Por favor! ¡Salimos! 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 ¡Tamon! ¡Dale! ¡Nooo! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Tomá! ¡Bookfau! ¡Men! ¡Ahí estamos! Mirá qué gol que te hago ahora ¿Qué vas a hacer vos que te hago? ¡Que vas a hacer gol, que te hago parado! ¿Qué vas a hacer gol? ¡Salí! ¡Don Messi! ¡Afuera! ¡Gol azul! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! Mirá el Gundam Style! ¡No! 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 ¡Aguer! ¡Mal el gol que te hagas! ¡Dejate de joder! ¿Dónde lo van a hacer? ¿En los números? ¡Duele, duele, duele! Ya arrancamos con el primero Ya arrancamos con el primero Vamos por el segundo muchacho Corrimos Dale Luka Me la esta batiendo No, dale El uno Dale centro y gol Gol Hijo de sal Vamos al equipo No No Gol Gol Mirá el golazo Mirá papá No Vamos banco que te vas a grabar con Messi Te amamos a todo el mundo Mirá, mirá, dale power hermano Está todo bien Está todo bien Ha sido un primer tiempo intenso Intenso pero con goles poderosos Eléctrico, eléctrico Dale defensa Era re picante el chavo Dale No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Se la pasa Maradona Se la pasa Maradona Se la pasa Maradona No se gana No, no ¿Cómo no va a entrar eso? No va a hacerlo Dale Suárez, hacelo Hacelo viejo Dale Ahí Bien controlado, controlado Vamos, vamos, vamos Sacase Casi pateaba eh Dale ¡Derecha! ¡Derecha! Prendí la Playstation 1 La primera de la historia Win 11 2003 Win 11 2003 No 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 Manchester Un japonés, boludo Ah, sí que sí Te parió, es para ser cega esto, boludo ¡Dale! ¡No se ve la poronga! ¡Dale! Mira que es gol y electrificación ¡No! Pase A lo pase y a lo gole ¡Dale! 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 Pase perro ¡Qué bueno ese pase! ¡Golazo! Toma Viejo ¡Vamos! Se lo sacaron ¡Eso! ¡Como apagamos viejo! ¡Como apagamos! ¡Al ángulo! ¡Te la quedo viejo! ¡No! ¡Afuera! ¡Toma al arquero! ¡Aaaaaaaaaaaaaaa! ¡La madre del arquero! ¡Te retirá! ¡Te retirá! ¡Te retirá! ¡Aaaaaa! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡De acá! ¡Uuuu! ¡Mal! ¡Al ángulo! ¡Mirá como te la saco! ¡Como la paso! ¡Se cayó el piso sol! ¡No! ¡Y vamos al arco! ¡Vamos al arco! ¡El 1! ¡Como está el arquero! ¿Dónde estamos? ¡Primer tiempo! ¡El segundo! ¡No! ¡Lo que fue ese pase viejo! ¡UuuhPUuu! ¡Como salimos? Alegristiano ¡Aquí saleщё Space No! ¡Aquí va ángulo papá! ¡Qu snack! ¡No! ¡Uuu! Pero como te estás salvando viejo ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué vola su papá! ¿Pero qué vola? ¡Socomo no estoy matando! ¡Bssasshíoyy! ариisismo. ¡ACCESÍ zeros! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! repayeis... Antigo arrepentido Siempre en mi canal ganan pero es como una maldición Para mí me hicieron viste que te hacen magia negra, brujería Yo venía haciendo brujería en una macumba Te estaba haciendo mientras dije que me estaché a su mano A aceptar la derrota, así una fiera Ojalá que la próxima te toque el joystick andaba mal No pongo la mentira que dices Bueno, también gracias a la tribuna que vino Bueno gente, espero que les haya gustado Siempre me ven sufrir en estas cosas Tendré nuevos invitados seguramente a jugar acá Y a electrificarnos porque está buena esta temática Comenten que youtuber o a que persona O no sé, al presidente Si, así que comenten a quien quieren que traiga Pásense también por el canal de Mariam Desde hace poquito, estoy bueno luchando ahí como un poquito Así que nada, espero que se hayan divertido Yo me divertí pero en verdad duele mucho Pero no sufriste Acá también están mis redes sociales por si quieren seguirme No los obligo para ahí están Muchas gracias por dejar su like, acuérdense que un like es como una chocada 5 Eh Lucas, me gustó lo que hiciste, eh Lucas que buena Suscribanse al canal, activen la campanita Porque Youtube nunca avisa nada Así que nos volvemos en la próxima ¡Cuídense! Yo soy Lucas Caster Y BYE Lucas Caster HEker Lucas Caster Lucas Caster Bienvenidos amigos Como estan? Lucas Caster Y grasas rordo Lucas Caster Yones Alto V начинаo ¡Gracias!